Que tienes algo nuevo que contarle Empieza ya mujer, no tengas frío Quizá para la mañana sea tarde 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 Arréglate mujer, se te hace tarde Y llévate para los ojos y lloraré El que estará superado Yo estaré celoso, me quedaré Y a mí y a mí Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Si te hago otra pregunta Yo estaré celoso, me quedaré Pregúntale 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 Pregúntale